15 productores de la región que evidentemente han alcanzado un nivel óptimo de valor agregado en sus productos dan a conocer a la sociedad en general. El resultado es su esfuerzo y con esto tener las posibilidades de canales de venta y posicionarse en el mercado tan complejo hoy en día. Independientemente de estas expos que se busca fortalecer ese tema. Gracias por ver el video.